Cabe en el mar, en el cielo dulce, porque en el cielo, en el cielo, me separa de mí, por el amor de la vida, en el cielo, que sigue el foco de ti. ¡Vamos, papá! ¡Veniendo a ser feliz, en el cielo, en el cielo, que sigue el foco de ti. ¡Veniendo a ser feliz, en el cielo, que sigue el foco de ti. ¡Veniendo a ser feliz, en el cielo, de mi cumpleaños... ¡Eités, que Sergeantio помina a ripple, está en el cielo eso. ¡Ven bene a ser feliz, en el cielo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!